Hola gente que tal, para el video de esta semana todos vemos que a menudo la gente bota su basura a la calle Entonces hoy día vamos a pasar frente a las personas y vamos a botar basura en frente de ellas para ver que es lo que pasa A ver si reaccionan, si nos dicen algo, esto es una especie de experimento social, broma, así que ojalá disfruten mucho este video Estoy acá esperando de afuera, disculpa si, que cosa, que, coge tu basura y échale al tacho que esta a la vuelta amigo Disculpa no hablo español, te digo que eso no puede estar en el piso, échale al tacho a la vuelta, no entiendo Si escuchas, pero si escuchas Que la basura no es una botadera de basura, el botadero de basura esta a la vuelta y hay un tacho para que lo eches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Perdón, acá? Pero... lo limpian, ¿no? ¿O normal? ¿Aló? ¿Estás aquí? Sí estoy acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Excuse me? ¿Excuse me? ¿Ahora no hablas español? Parlo italiano Recojo lo que has botado ¿Qué has botado? ¿Eso? ¿Eso lo has botado tú? ¿Los has pateado? ¿Eso lo has botado tú? Estás en tus pies, mira Allá O sea que yo lo tengo que recoger Por favor Aló, sí, estoy arriba Ahora, ahora, ahora los castellanos, ahora eres cholo ¿Cómo? Ahora eres de cholo ¿Ah? Ahora soy cholo Hablas de, hablas de italiano, hablas de cholo ¡Ay! Está hablando un video tranquilo Deberían ser más limpias, ¿ah? Ya no sé qué te ves Ya ve cómo botan Ya he visto cómo han botado Soy un asco yo Un asco Yo yo he contado No, no he visto, no he visto No, no he visto nada оны No, no he visto nada Yo estaba ahí, se cayó un quilo No, pues yo lo he visto Hay que decirle a la gente en la basura, no sea cochino, bota tu basura. La calle no es basurero. Está viendo por nosotros. Normal, ¿no? Si le ojo ahí tirado. Te van a reñir. ¿Qué cosa? Te van a reñir. Pero a usted no le molesta. No, no, no te preocupes. ¿Normal? Bueno, maestro, me retiro. Estoy viendo. No, 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 no. No, 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 no. Yo no los conozco. ¿Ha botado la basura? Yo no los conozco. ¿Recoge la basura que ha botado? Mamá, 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 me están acosando acá en el parque un señor. Sí, ¿podrías venir por favor? Gracias. ¡Tabaleta! ¿Rodríguez? Yo soy Rodríguez. ¿Dónde? ¿Recoge lo que ha botado? No puede botar así tirar las cosas. Lo recogen y se acabó el problema. Está bien, está bien. Vamos a ser felices a todos. Bien, gracias. ¿Qué cosa? ¿Qué hice? Al tacho se echa esa basura. ¿Cómo lo vas a tirar en el suelo? Pero ya después ahí lo botarán, ¿no? No, no, échalo al tacho. Pero para eso pagamos impuestos, pues, para que limpe la calle, ¿no? No, está mal, échalo al tacho, por favor. ¿Aquí hay? Acá te han grabado, te van a llegar a... Hay que botar la basura, ¿no? Claro, ahí está el tacho, por eso. ¿Siempre ve así gente que tira también como yo? No, nadie tira. El único que estoy viendo que es... Está bien, maestro. En verdad, estamos grabando ahí un experimento social para ver si la gente le llama la atención a los demás cuando botan la basura en la calle. Hay que cuidar la calle, ¿no es cierto? Toda la gente para tirado en la basura, piensan que... El sobre de los helados cuando lo tiran, yo tengo que ir a veces... Usted mismo lo recoge. Yo lo he hecho, por favor, no lo tiran. Está bien, maestro. Muchas gracias, ¿ah? Ahí voy a recoger la basurita. Normal, ¿no? Si botan la basura en la calle. Una vez que estaba mirando, tenía que continuar. Sí, hay que llamar la atención para hacer la gente. A ver, a ver, a ver. Tienen que bajar el volumen, si no me los llevo preso a todos. Tú, ¿cómo te llamas? Contra la pared. A ver, rápido, rápido. Mentira, mentira. Maestro. ¿Qué tal? ¿Me lo bota, Jan? Dime. Me lo bota, por favor. ¿Por qué yo no voy a botar? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Me lo bota, por favor. ¿Cómo? Si me lo puede botar, por favor. No, ahí hay tacho. Pero quiero que usted lo vote, fui maestro. No, ahí hay tacho. La gente paga impuestos, fui maestro. Ya ves, claro. ¿Qué? ¿Te quieres bajar? Sí. Bájate. No me echamos. No quiero bajar por la puerta. Tampoco. Mentira, mentira, maestro. Chau. ¡Ay! ¡Qué malo! ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿No te gusta la naturaleza? Soy el más malo de todos. No te puedo creer. Anti naturaleza, Roberto Artigas se presenta. Pero ¿para qué vienes acá? ¿Qué gusto? ¿Por qué no te gusta la naturaleza? Debes estar en el cine, qué sé yo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estoy loco. ¡Ay, qué rato! Estos demasí así, nomás. Disculpa, ¿qué dice? ¿Por qué no la botas a un tacho? ¿El qué? La tengo que recoger. ¿Para botarla al tacho? Sí, porque casi me cae en mi cara. ¿Qué fue? ¿Pero qué tiene? ¿Para eso pago impuestos? ¿Para qué limpio en la calle? ¿Qué? ¿Sí quieres botarlo tú? Qué asco, pero son ellos. A ver, pero sí, para eso pago mis impuestos. No, hermano, mentira. Tranquilo, tranquilo. En verdad, esto va a ser un experimento social para ver si la gente me dice algo cuando boto la basura en la calle. ¡Hala mierda! ¿Qué hable? Sí, broma. En verdad, déjame decirte que eres un crack, hermano. Bueno, gente, con los encantados videos que acaban de ver. Si les gustó, no se olviden de darle click acá abajito donde botón me gusta y suscribirte a este canal si es que todavía no te has suscrito. También, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción. Y sin más, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Espero que hayamos hecho alguna enseñanza, algún impacto social. Y sin más, nos estamos viendo en un nuevo video en la próxima semana. Ya lo saben, todos los domingos siete de la noche. Siete y media. Siete y media PM. Y esta semana que viene vamos a estar subiendo varios videos en la semana. Así que ojalá que los disfruten. Vamos a hacer unas pruebas. Y sin más, ya nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!